Música Bueno, acá estamos entrando a lo que es Nueva Carrara Hostia Que altura, por favor Ay, que vertigo Y esta es como la entrada principal, es el mirador No, todavía no llegó Acá hay una vista Es brutal Asalto, David Lo que es esto Ay, no Me hago encima Este paredón es una especie de tobogán Vamos a chuminar a ver que hay por ahí Ay, cuánto estuvo Y para esto es esto ¿Quieres pasar por ahí, para allá? No, realmente Hay un camino por acá Sí Es para esquivar esto Intenta pasar Atrás mío Atrás mío, atrás mío Espinas Pasar otro mío Ahí va Cuidado Dejame pasar Así que corre esto ¿Vale? Gracias Gracias Hola ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá creo que vuelve al camino principal? Voyamos para allá Y aquí es donde uno muere devorado por un desconocido animal Vamos De vuelta llegamos a la cantera que era el objetivo del trekking pero van a encontrar un camino por vista supongas allá salen los cerros también es un camino alterno obviamente debe haber alguno un poco más amigable vamos por acá abajo yo con mi metro ochenta y uno acá abajo sí, sí, sí y llegamos llegamos, hay una vista de la hostia llegamos, llegamos bueno, este sendero, esta bajada por este lado de la cantera no existe no es un sendero marcado por ninguna aplicación ningún trequero experimentado vamos a intentar bajar ahí puede salir muy mal puede salir muy mal es la burrada del día vas bien, vas bien no digas bolazo sí, sí sí ok no, detrás aquí dos botas largas Ahí está. Uy, ¿de dónde venimos? Tremendo precipicio. Esto es completamente peligroso. Bueno, encontramos nuestro propio camino distinto a la cantera. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Bueno, hasta acá. Hermoso llegar, ¿no? Esto no lo hagan. Solo disfruten el video. La caída para allá es realmente atroce. ¿Vas bien? Veo que esto tiene unas ganas de caerse arriba mío. No te caigas. Es para allá. Es para allá. Es para allá. Es para allá. Tengo miedo que se me venga. Voy a esperar que salgas. Acá vamos. Ahora trepate allá arriba. Hasta acá. Hasta acá. Hasta que no suba yo no voy porque... Tengo tres apoyos. Ay, carajo. Esto... Esta espina... Vamos a correrla un poquito. Ay, carajo. Vamos a correrla un poquito. Dios. Aquí vamos. Ay, no, no, no. Ay, la está clamando. Estoy arriba. Bueno, Gaby al parecer sobrevivió ahí. La ven. Falto yo. Estoy acá. Todavía estoy acá. Bueno, vamos para arriba. Ay, se me está yendo el piso para abajo. Ahí estamos. Acá están las paralelas. Esperándome. Mis niñas. Bueno. Ahora... A volver. Eso estuvo épico. Ay, un auténtico precipicio para allá abajo. Bueno, a volver. Bueno, acá estamos después de terminar nuestro trekking por la cantera... Nueva Carrara. Bueno, cosa muy loca. Nos metimos... Terminamos allá donde termina el pasto que se ve con unas piedras ahí. Nos fuimos todos rodeando por arriba. Así que bueno, esperemos que lo hayan disfrutado. Tuvo su riesgo. Así que bueno. Nos vemos. Hasta la próxima.